Felices, con el auto del juez en la mano han salido de la Audiencia Nacional los imputados por organizar la manifestación del 25S en Madrid. El magistrado Santiago Pedraz les ha dejado en libertad y ha archivado la causa. Estaban acusados de un delito contra las instituciones del Estado, pero el juez no aprecia ni ese ni otro tipo de delito en la convocatoria de Rodea al Congreso y justifica las protestas ante la decadencia de la denominada clase política, dice. En su auto, además, es muy crítico con las diligencias de la policía. Siete de los ocho imputados han declarado esta mañana ante el juez, después de que uno de ellos alegara objeción de conciencia. A su salida, los imputados han denunciado vivir un proceso de criminalización. Un ejemplo más de la criminalización sobre el propio día 25, de caza de brujas y de un proceso represivo y un extenso autoritario que lo que nos ha hecho es todavía tener más motivos para salir el 25 y para seguir saliendo todos los días a la calle. Decenas de personas se han acercado hasta la Audiencia Nacional para mostrarles su apoyo.